Bienvenidos a Mundo Insólito. Hoy te presento la misteriosa muerte del Grupo Néctar. Ponte cómodo que comenzamos. La cumbia es uno de los géneros más representativos en el Perú. Tiene su origen en Colombia, pero al venir al Perú se mezcló con ritmos andinos, armazones, costeños, campesinos y urbanos. Sus letras se refieren a la vida cotidiana, historias usuales, y desde que se comenzó a dar fuerza a la migración capital, la cumbia empezó a tener temas relativos al amor, vivencias y el sentimiento de sentirse extranjero en el mismo país, teniendo como inicio desde los años 1960 hasta la actualidad. Johnny Orozco era un músico nacido en Ayacucho el 6 de julio de 1970 en la Sierra Sur de Perú. Hijo de Dina Torres y Marco Rosco Ruiz, fue uno de cuatro hermanos. Su padre abandonó a su familia para irse a Venezuela. Creció en Collique Comas, de joven, ya se interesó por el arte de la música. Antes de formar el grupo Néctar, se integró a la agrupación Pintura Roja del Perú, donde él tocaba la guitarra, donde su éxito no era tan bueno, y tras de un tiempo emigró a la capital argentina ante la crisis de su país a finales de los años 80, donde empezó a trabajar como vendedor ambulante en Buenos Aires. Un tiempo después, formó parte del grupo Ciclón como guitarrista. Fue así hasta el año de 1995, donde Johnny Orozco Torres decide, junto a Ricardo el Papita Inostrosa, Enrique Orozco y Juan Carlos Marchand, fundaron y decidieron dar inicio a un grupo que más tarde lo denominaron como Grupo Néctar, que se convirtió en una agrupación muy representativa de la cumbia peruana, fundada en Buenos Aires, Argentina, conformado desde sus inicios, por su estilo de cumbia costeña, con arreglos propios y ritmo bailable. Llegaron a la cúspide de sus carreras, por el éxito de sus canciones que iban sacando, les había costado llegar hasta ese lugar, nunca se dieron por vencidos, lucharon por sus sueños a diestra y siniestra, miles de personas llenaban todos los locales en los que se presentaban, movían mucho dinero por representación, la fiebre por ellos traspasó fronteras, causando furor en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El año 2000 sacaron un álbum denominado Los Reyes de la Cumbia, y el tema que los llevó a la cima con el nombre El Arbolito, se ubicó en el Perú, en los primeros lugares del ranking radial a nivel nacional, y considerado un himno exclusivo de esta agrupación musical, además que recibieron un premio del disco de oro y doble platino, por ser el grupo de cumbia más exitoso de la era, a nivel nacional e internacional, y reconocido el mejor conjunto extranjero en los últimos tiempos. Un aplauso grande para Néctar, que lo merece. Santa Fe Records, a través de la señora Chilma, hace la entrega del disco platino, de la primera venta del disco especial para ellos. Johnny y toda la gente... El grupo Néctar impulsó el auge comercial, pero desde antes los grupos de cumbia venían con éxito, porque había una caída de su gran competidor, el folclore. El grupo de Johnny Orozco vino con los grupos norteños cuando éstos comenzaron a causar furor, y se mantuvieron frente a la fiebre norteña, al ver que Néctar era el único que podía hacerles el pare a los grupos del norte, como el grupo 5, que venían con fuerza. Los empresarios empezaron a apostar por ellos. La madrugada del domingo 13 de mayo del 2007, el grupo estaba dando un concierto en Argentina, en el Boliche, el mágico boliviano de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Liniers, donde los residentes peruanos habían asistido para celebrar el Día de la Madre. Esas cumbias iban a ser las últimas que entregaban a toda su fanaticada que los fue a ver, pero ellos no lo sabían. Después de finalizar su presentación, tenían otro evento en la provincia de La Plata, en la discoteca, El Rey de la Sabrosura, se dirigían en una combi en la que iban 13 ciudadanos peruanos, entre ellos estaban 8 integrantes del grupo Néctar. La combi era manejado por Juan Murillo, un empresario peruano que radicaba en Argentina hacía más de 25 años, y que los llevaba a tocar a su local. Otra víctima fue José Montenegro, su asistente. Junto a ellos le acompañaba Miriam Orillo, quien había traído al grupo Néctar a la Argentina, y su ayudante, Delia Ramírez. Todos estaban listos para su siguiente tocada, ya que en un lapso de media hora, llegarían a su otro destino. Fue alrededor de las 2 y 30 y 3 de la madrugada, donde el combi Merced-Benz, a la altura de la calle Alverde, se encontraron delante con un Fiat Palio, ocupado por un joven y su novia, al lado, otro auto, del cual se desconoce quiénes eran, cerrándoles el paso. La combi intentó sobrepasarlos, pero le chocó por atrás, se fue contra el guardadil, lo destrozó y se fue al vacío. La caída rompió una pared de una cancha de padell, que estaba situado a la altura de la calle Pichincha, donde el auto quedó ruedas arriba, explotando de manera repentina, y causando así la muerte, casi instantánea de las 13 personas tripulantes. La caída rompió una pared de la calle Pichincha, Al cabo de unas horas, las noticias argentinas daban el trágico suceso que había pasado con el grupo. No tardaron algunas horas para que las noticias sobrepasaran las fronteras hasta llegar al Perú y a diferentes países que daban la exclusiva de la noticia. Davis, hijo mayor de Johnny, acababa de levantarse y fue en busca de su mamá. Había recibido una llamada en la que le avisaban que su papá había tenido un accidente. Davis encontró a su madre petrificada en frente del televisor, trágico accidente del grupo musical Néctar en Argentina, informaban todos los dominicales. Fue así, a través de las noticias, que la familia se enteró de la muerte de Johnny. Nadie podía creer lo que estaba pasando, un hecho muy trágico que paralizó a todas las personas que los seguían y escuchaban sus músicas al cabo de tantos años. Un dato curioso es que cuatro integrantes del grupo Néctar, debido a fuerzas mayores, no asistieron a aquella presentación que dio el grupo. Fue el destino quien no quiso que todavía llegase su final. Los restos mortales de todos los fallecidos fueron repatriados al Perú luego de casi dos meses del accidente e inmediatamente fueron llevados a cada uno de sus domicilios para ser velados por sus familiares. Luego del velatorio en sus domicilios, recibieron el homenaje público y condecoraron por servicios distinguidos, entregado por el expresidente de la República del Perú, Alan García Pérez, en la Plaza de Hacho, para luego ser sepultados en el cementerio de Huachipa, el domingo 8 de julio del 2007. Al cabo de este trágico hecho, la muerte de los artistas ha sido muy cuestionado, ya que nunca se llegó a dar una explicación detallada de lo que pasó esa madrugada. En ese lapso surgieron bastantes hipótesis sobre la muerte del grupo, y es la que a continuación te reflejaremos. Tiene que ver con la hipótesis que salió a dar la policía, ya que indicaron que la combi estaba en exceso de velocidad y que en la autopista el conductor perdió el control, impactando al vehículo que iba en su delante, desbordándolo y que el guardaril se ha destrozado, y por la fuerza del impacto es que supuestamente causó la explosión de la combi. Hay otra hipótesis, que se sabe que por los años 70 y 80, en la época de oro, habían grupos de cumbia y artistas muy reconocidos que ya habían alcanzado la fama, y el éxito era rotundo en todo el Perú y en diferentes países. Se dice que el grupo 5 pagaba una fuerte cantidad de dinero para que solo su música sea escuchada en diferentes radios, y sean vistos en distintos programas, donde compraban espacios, y pagaban para que no les den cabida a otros cantantes o grupos artísticos. Al ver como el grupo Néctar estaba en la cima del éxito, creen que fueron ellos que tuvieron que ver algo con el accidente del grupo Néctar. La otra hipótesis se trataría de una de las mujeres que se encontraba dentro del combi, ya que apenas unos días antes del trágico suceso, había incriminado a un peruano, denominado Mario Ruiz Mendoza, alias El Cachanga, quien pertenecía a un grupo de narcotráfico, culpable del fusilamiento de Jorge Armando Calderón. Esto derivó a una serie de asesinatos múltiples por venganza, y es por eso que asesinaron a la señora que iba dentro del combi, donde el grupo Néctar desafortunadamente se encontraba en medio de un conflicto donde no tenía nada que ver. La gente peruana y otros seguidores están seguros de que el accidente del grupo fue provocado, y se trató de un asesinato, por una mafia compuesta por argentinos, brasileños, colombianos y ecuatorianos, dedicados a extorsionar a empresarios artísticos. Esta hipótesis tomó mucho más fuerza, y la tensión crecía cada vez más. Se rumoreaba que el grupo tenía que dar el 25% de la taquilla por cada presentación, a la cual el grupo Néctar se negó a pagar estos famosos cupos como lo denominaban. A causa de eso, se presume que pusieron un artefacto explosivo en la combi del grupo, el chofer estaba amenazado que si no se desviaba, iban a matar a toda su familia, así que cuando el caso se desvía, explota la bomba para que no sospechen. Es por eso que es curioso que en menos de 10 minutos, los cuerpos estaban totalmente calcinados, así también como muertes de otros cantantes o artistas o grupos, donde la mafia estuvo involucrada. Tal es el caso como el del artista peruano, que se salvó de un atentado en plena presentación en vivo, ya que un joven se le encontró en su canguro una granada de guerra. Muertes como la cantante Gilda, que fue víctima de la mafia, y a la que mandaron asesinar cuando se encontraba en una autopista, y que hicieron hacerlo ver como un accidente de tráfico. La artista peruana, Saraide Barreto, más conocida como la muñequita Sally, por una misteriosa muerte de un supuesto choque en una autopista. Alicia Delgado, cantante a la que encontraron sin vida en su departamento en Santiago del Sur, ya que había sido apuñalada y estrangulada. Rina Kiara, a quien encontraron calcinada en una localidad, y así sucesivamente se va llenando la lista de varios artistas que van sellando sus nombres de quienes son víctimas de la mafia en la cumbia, y no solo en este, sino como en varios de los géneros a nivel mundial, que son regidos por fuerzas de mayor poder. Muchos dan por hecho que fue José, el Chololaya, quien estaba involucrado en la muerte del grupo Néctar, y de que es un hecho, por el repertorio de acusaciones y demandas en su contra. Tal es el caso, por la muerte del cantante del grupo Caricia, Carlos Chávez, que murió de 11 balazos arrodillado en un descampado en 1997, y del intento de asesinato de Esteban Pozo, el timbalero del referido grupo. El Cholo fue detenido en Perú en condición de prófugo desde hace años atrás, mucho antes de la muerte del grupo Néctar. Hubo un nuevo juicio que lo declaró culpable de organizar e incitar un crimen, pero tras un tiempo lo dejaron suelto por la falta de pruebas que existía. El Cholo fue una figura reconocida en el ámbito de la producción musical, fue quien trajo a la cumbia peruana a la Argentina en los años 90, quien trabajó con Gilda, Los Charros y Grupo Caricia. Produjo algunas bandas de cumbias locales, entre ellas los pibes del clan, Rosa Blanca, Guamaleros, Havana Combo, Media Luna y el Sexteto Imperial. Falleció en julio del 2021 a los 69 años por una neumonía que se agravó por COVID-19. Nunca lo llamaron a declarar. Al cabo de un tiempo, Davis Orozco, hijo de Johnny Orozco, relanzó el grupo en el mismo año, compuesto por familiares de los antiguos integrantes y algunos de la original banda. En su primer concierto, congregaron a más de 12.000 personas en el Estadio Nacional de Lima. Pasa un hecho que algunas personas no saben y que acontece. Aquel 14 de septiembre del 2013, fueron víctimas de un aparatoso accidente, luego de que el bus que los transportaba hacia la fiesta de Mayanay en Huanta, chocara con un autobús y diera varias vueltas de campana en la carretera, Villa Los Libertadores, que afortunadamente lograron salvarse. Actualmente, no se ha esclarecido nada por la muerte del grupo Néctar y el hijo de Johnny Orozco, sigue siendo líder del grupo, dando conciertos y haciendo giras en diferentes países. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Si quieres sugerirme que hable de algún caso en específico, puedes hacérmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, ya que todos los sábados estamos subiendo nuevo contenido. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Esto es Mundo Insólito. Mundo Insólito.